¿Cuál es el cambio del partido? Bueno, pues el cambio ha sido antes de ayer, el equipo del partido viene muy rápido con respecto al del Valladolid y bueno, con ganas de dar la vuelta a la situación que tenemos y bueno, estén quienes estén en el banquillo ahora mismo, pues nosotros tenemos que trabajar y sacar el resultado adelante y sacar la situación también adelante. ¿Cuál es el cambio del partido? Bueno, al final el fútbol es resultado, es verdad que hacía ya semanas que se venía escuchando el rumrum del posible cambio, pues al final ha llegado y bueno, nosotros los jugadores tenemos que estar pendientes de trabajar, de sacar lo mejor de nosotros, como te digo, este quien esté en el banquillo. ¿Un cambio muy rápido de un partido para Orgo, sobre todo por la premura que tiene Isidro, que partió en la semana? ¿Qué es lo que nos ha pedido Jorge Pérez para mañana? Bueno, pues nos ha intentado transmitir confianza, tranquilidad, es verdad que la situación, como todos sabemos, es complicada. El partido, como dicen, viene muy rápido, prácticamente estamos saliendo de la derrota de Valladolid, ya nos encontramos mañana con otro partido y bueno, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar y bueno, Jorge nos transmite, como te digo, tranquilidad, va a ser un partido difícil contra un rival que, como todos conocemos, pues el Osasuna tiene mucho potencial, es verdad que tampoco vienen en su mejor momento y quizás eso nos favorece para poder sacar un resultado positivo. El Osasuna también llega un tanto a necesitarlo por su objetivo, ¿no? Sí, sí, es verdad que, bueno, el Osasuna está llamado a estar entre los primeros, ¿no?, a luchar por ese ascenso. Tiene jugadores con mucho potencial y va a ser un partido muy difícil. No están en la situación que ellos desean, pero al final, bueno, es un equipo que es muy sólido, que trabaja muy bien defensivamente, ha concedido muy pocos goles fuera de casa, entonces, pues bueno, va a ser complicado, pero como te digo, nosotros tenemos que intentar materializar quizás las ocasiones que no estamos haciendo de aquí para atrás y, bueno, después puedes tener más contundencia en la línea defensiva que quizás lo que nos está pasando factura de aquí para atrás. ¿Cuál es el equipo de ansiedad? Al final, cuando estás en una situación mala, aparecen nervios, aparece... Ansiedad no me gusta decirlo porque parece demasiado excesivo, pero sí es verdad que estamos necesitados de puntos. Entonces, bueno, aparecen nervios, aparece quizás inseguridad, pero bueno, todo se cambia ganando el partido, ¿no? Mañana vamos a ir a por todas, a por los tres puntos, a acabar bien el año y a partir de ahí, pues, afrontar el partido de Sevilla de otra manera. ¿Cómo dice el futuro? Se habla de muchos entrenadores, no sé desde dentro de la plantilla, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que son más... Están ustedes más pendientes de eso que nosotros, ¿no? Nosotros al final tenemos un partido cada semana y, como te digo, no debemos preocuparnos de quién está en el banquillo porque no nos incumbe. O sea, se encarga la dirección deportiva de ellos y quien venga, pues seguramente será la mejor opción. Nosotros tenemos que trabajar y sacar los partidos adelante, dar todo de nosotros y que por lo menos que por trabajo no sea. ¿Ha habido charlas también de Schoenbaum? ¿Nos ha dicho? ¿Nos ha trasladado? Sí, bueno, pues lo mismo, ¿no? De tranquilidad, que todavía hay tiempo de darle la vuelta a la situación, que confiemos en nosotros y, bueno, a partir de ahí, pues sacar resultados, que es verdad que hay que hacerlo y hacerlo ya mañana mismo.